Cuénteme cómo fueron las cosas Sé que se puso cabrón en la frontera de abajo Por ahí se escucharon los rumores Que quedaron varios carros hechos garras a balazos Éramos dos para siete carros No sé cómo es que la ando contando Tuvimos que atorarle de frente Pedimos el apoyo por radio Nos cayeron en la madrugada Y quisieron madrugarnos Las traiciones llegan por la espalda Cómo fue que se dio cuenta que la cosa estaba rara Además que usted estaba en su casa Muy tranquilo con su esposa Pues era de madrugada Es que yo recibí una llamada Y la verdad no me gustó nada Entonces agarré la pechera Y me dijeron que alucinaba Agarré una cubeta de parque Y nos salimos de la casa Ahí luego se miraron las luces Siete carros que venían Pero en chinga pa' la casa Lo último que escuché fue mi apodo Que gritaron en la puerta Y empiezan a rafaguearla Pero pa' los coyotes los perros Yo les tiré de arriba del cerro Pensaron que estaba más pelada Fue ni que fuera una vena de hadas Tiraba hueco los cargadores Mi vieja los rellenaba Entonces estuvo feo el asunto Y cómo fue que usted le hizo Pa' regresar a su rancho Porque sin foco y de madrugada Sin conocer los terrenos Fácil se hubiera enredado Tal vez Dios a mí no me ocupaba O de plano que no me tocaba Cualquier rato voy para mi rancho Pa' pegarme una buena pisteada Le reitero estamos a la orden Lo que se ofrezca plebada Perdona No es el dios No es el dios Pero no es el dios Dec seize la noche Lo que certaines No es el dios La roda